apoyando la marcha, ¿por qué está marchando el día de hoy? Primero por ser revolucionario y seguidor delegado del comandante Chávez y por la doctrina del comandante Chávez. Mira lo que te estoy diciendo, es por Chávez que estoy acá. Por la patria, por la patria que nos libertó Chávez. Te digo, nos libertó de esos misantros que mal gobernaron. Así que nos despertaron, nos den un letargo y nos mostró un Bolívar fuerte que ahora al cual yo ven Bolívar indigente. Si eso es ser escuario, si eso es ser opositor, bueno, fusílenme. Porque no creo en Dios. En el Dios de la iglesia tampoco porque son pedófilos. Creo en el Dios del Sol, ¿no? Por decirte una tontería. Pero como dicen, no le de declaraciones a la patria. Vaya usted porque si no se consigue tampoco, que está bien cara si la consigue. Y dicen que los bachaqueros se la llevan. Dicen que los bachaqueros se llevan la patria también. Y los bachaqueros se llevan todo. O sea, repuesto los carros, las medicinas, toda la vaina. Coño, vaya que bachaco tan iguaputi y tan grande. ¿Será que Ali Primera cantó ese que el bachaco Funtillú? ¿Será el mismo bachaco que cantaba Ali Primera? Hermano, el país está viviendo una situación económica. Yo respeto la posición del presidente de la república, al cual seguiré fielmente, como lo dijo Chávez. Pero no me dijo Chávez, sea idiota funcional. No me lo dijo. Y que a un coronel lo metieron preso por dar unas declaraciones parasitas a las mías. Yo estoy diciendo solamente que el país está en una guerra no económica. De desbastecimiento. ¿Por qué? Porque no se consiguen los productos. Que me dicen que 30 millones de bachaqueros se los están llevando para Colombia. En Colombia siempre se han llevado los alimentos para Colombia. Toda la vida ha existido ese mercado en la frontera entre Táchira y Colombia, ¿cierto? Perfecto, gracias por ayudarme. Pero eso no es desde ahora. Esa es la época cuando invadieron los españoles. Que se llevaron el oro y le dieron a los pendejos, a nuestros pendejos resistencia indígena, una monedita, una vainita y un espejito. Pero no está ahí solamente la fuga. La fuga más grande está por la frontera con Brasil. O es que somos amiguitos de Brasil y de Dimas Lucentos y no lo vamos a ver. Pasan gandolas de combustible, de gasolina hacia Brasil también. ¿Por qué es la gasolina más barata del mundo? Coño, si quieres le pones el pitico, ¿por qué mejor no agarras y esa gasolina le pones precios internacionales? Que ya el venezolano no va a hacer lo que hizo un 27 de febrero por un aumento de gasolina. No, entonces la gasolina alta, precios internacionales para esa burguesía que hablan los políticos que están en el gobierno que dicen ser revolucionarios. Porque un revolucionario es el lado más alto de la especie humana, lo dijo el Che. Y déjame decirte, aún hay riesgo de parecer ridículo que el verdadero revolucionario está guiado por el alto sentimiento de amor. No por la guerra, aunque mi consigna es patria o guerra. Pero yo no creo que la patria esté en peligro. Lo que está en peligro es el estómago del venezolano que cobra un sueldo mínimo con bolívares. Y cuando va a comprar, lo compra con dólares. Coño, si era que no entenderemos que es la moneda que está mandando en Venezuela. Se llama el dólar. Disfrazá como tú quieras. Y que a los empresarios, mira, voy a decirlo para decirme fusilan de una vez. Hay que darle una condecoración con el sumo respeto que se merece la empresa Polar. Coño, vale, dale una medallita al tipo porque con toda la escasez y con toda la guerra se consigue la harina, pan y los productos producidos por esa empresa. ¿Qué lo está acaparando? ¿Cómo va a acaparar el tipo de una empresa que si producía 170 toneladas semanal? Ahora la gente está comprando casi 500 toneladas semanal. Una mitad para el contrabando y la otra mitad para el consumo y para guardarla y para revenderla. Entonces, como el tipo va a tanto gastar una sola empresa, no es más fácil que tú crees esa empresa que digo que es propio del Estado y que están en manos del socialismo. Eso es llamado socialismo, que ya yo no sé con qué se come esa vaina. ¿Sabes cómo que se lleva el socialismo? Porque las necesidades del pueblo, que tú lo ves marchando acá, y están porque el paramilitarismo, sí vale, son los delincuentes, meten los presos, que tenemos bastantes presos insertados entre el gobierno que deberían de ir presos. Y sin embargo siguen gobernando y los cambiamos de cargo. ¿Qué opinas al respecto con las declaraciones que han dado con el caso de Pérez Venta, con el paramilitarismo interno, con una derecha que quiera asesinar a la hija de Diosdado Cabello? ¿Cómo tú crees todo eso que se ha dicho? Mira, yo te digo de mi punto de vista, porque no soy comunista, sino soy más realista que comunista. Yo creo que el amigo fulano de tal, que hayan cometido un delito de esa manera, es un delincuente común como cualquier otro. Yo no veo un Caprile Radocchi, ni una oposición, diciéndole a un tipo, ande y matá a la señora, que no es esta que vende dólares. Es culpa del mismo dólar que ella está verano comerciando con dólares. Que los tipos tan mal formados, que son delincuentes, ¿sabes cuántos delincuentes existen en la gran misión vivienda Venezuela? Y dicen, soy chavista, viva Chávez. Y no vale, también son paramilitares, son colombianos que leímos la señora y son delincuentes. Pero vamos a señalar a un delincuente que mató a una mujer, por negocio, negocio turbio, lo baja incertente en la política. ¿Qué quiere matar a Diosdado? Y yo no vale, esa es mentira en mi punto de vista. Yo no veo a Caprile Radocchi con su cara enfermo que tiene, de poder, porque coño, lo vi con una cara, está bien que yo salga así, porque se supone que yo soy el guerrillero, no él. Con una facha y todo, todo verga, todo malandro, diciendo que no vale, yo no creo que ese chamo haya mandado a matar a esa señora, ni mucho menos haya una conspiración de la oposición para tratar de matar personas del gobierno. No lo creo, porque lo que le pasó a Robert Serra, si lo investigan bien, tú vas a ver que lo que pasó, también tiene que haber algo que ver con el dólar, porque el dólar superó toda la expectativa del narcotráfico y cualquier otra vaina. Porque dime tú, si yo gobierno y tengo el bolígrafo que voy a firmar los dólares a 6.30, y si te digo a ti, epa, si te lo vendo a 500 me lo compran, me va a decir que sí. Entonces espero que estés ahí, no es más fácil que tú no le des dólares a nadie, son míos. Yo he estado, me cojo todos los dólares, y les compro la materia prima y la mercancía que ustedes van a vender y me la pagan a ese bolívar, se acabó esa vaina. Y si el pueblo es con la gasolina, en todas las fronteras gasolina a precios internacionales, inclusive a precios de España. Colombia, ¿cómo vende tu gasolina? La vende a tu mismo precio, se acabó la paja con los militares que están incursos en esa corrupción y en ese contrabando. Te faltó una. ¿Por qué no creen en Dios? ¿Por qué no creen en Dios? Porque dónde está la iglesia católica para ayudar al pueblo y metida a insertar en un partido político. Oye, la oposición te ha dividido en miles partes. Si se unieran y sacaran de las cavernas o de las catatumbas a un señor llamado Renio Tolina. Coño, quizá el mueble venezolano mira distinto. Cuando él decía que él sentía a Venezuela con su cámara, y habló del Che, y habló de Mao, y habló de Fidel. Y habló de respetar al Bolívar. Y respetar al Bolívar y sacarlo de ahí, que era un Bolívar oro si tú quieres. Coño, Bolívar está indigente. ¿Será que no nos va a dar cuenta? Saca la imagen de Bolívar de la moneda que Bolívar nos lo dejó fuerte. Nicolás, si te arreches, nos lo convertiste en indigente, papá. ¿O quién fue? Patria o guerra, ve. Pero es la patria cuando está en peligro, que no está en peligro la patria. Que no está en peligro el estómago de todos los niños de Venezuela.